Creo que para, especialmente hablando, ahora que lo dices, de los talentos, creo que incluye un poco por la edad que tengo, entonces creo que para mí y para muchas jugadoras es muy importante estar acá y tener estas oportunidades y el cómo nos espaldan tanto el cuerpo técnico como las jugadoras creo que es fundamental para ir desarrollándonos y poder creciendo juntas poco a poco para lo que se nos viene y creo que es un parámetro muy importante tener nuestros equipos en esta Copa. Tanto el cuerpo técnico que no que ha llegado, las jugadoras nuevas que vamos llegando y nos vamos acoplando, creo que nos hemos adaptado muy bien al estilo que ellos quieren, a lo que nos piden y nuestro estilo nos hemos acoplado a nosotros también muy pronto, entonces creo que eso nos va a beneficiar, entonces esperamos que Nancy sea el partido de mañana para poder plantar en la cancha. Yo me lo vería con una presión, creo que es más una oportunidad para poder crecer ambas, todas en equipo, creo que es una buena oportunidad que podemos tomar, que se nos presenta ahora y es torneo, creo que lo veo como algo muy positivo, son buenos equipos, entonces creo que es un parámetro que nos va a ayudar demasiado para ver en dónde estamos y poder, con el tiempo que tenemos, irnos plantando para poder conseguir los siguientes objetivos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.